¿Qué es la Unión Obrera Metalúrgica? Acaba de fallecer el compañero que fue muchos años secretario adjunto de Antonio Caló, compañero Juan Belén, secretario de Avellaneda, muchos años también, esta mañana nos ha dejado un grande del gremialismo al cual lo vamos a lamentar mucho y bueno, hoy en día estamos de luto también, más allá de respirar, ¿no? Bien, de todas maneras es un encuentro entre gente del sindicalismo donde se va a poder compartir una vela y de última también hasta puede venir bien, imagino, se puede hablar el tema, se le puede también de esa manera rendir una especie de homenaje. Sí, yo creo que esto es algo que venimos haciendo año a año, tratar de juntarnos con los compañeros, tener la posibilidad de compartir una cena y entre todo, compartir el momento, ¿no? Para festejar un día que tiene mucha historia, ¿no? Para nosotros y que merece un día de descanso para nuestros compañeros y ser festejado, ¿no? Como corresponde. Muy bien, y saludamos también a la Intendente Estela Mariclerici que ha venido a saludar a los metalúrgicos en su día o en el festejo previo, faltan poquitas horas. Sí, sí, bueno, primero recordar el por qué, con los muchachos charlaba recién por qué este día tiene que ver justamente con la construcción de nuestra libertad y la participación de los metalúrgicos en aquel histórico ejército que cruzó la cordillera a partir de las primeras fundiciones para construir cañones de Fray Luis Beltrán. Así es. O sea que realmente los trabajadores metalúrgicos han estado en los albores de nuestra patria construyéndolo de abajo y de a poquito y con mucho esfuerzo, particularmente nuestra patria chica. La industria metalúrgica es crucial, es muy importante, desde la helvética hasta muchas otras industrias que se fueron abriendo paso. Y bueno, y con esa labor cotidiana se va forjando, digamos, el trabajo en Cañada de Gómez dentro de lo que es una de las industrias más importantes, junto con la parte de químicos, la parte de madera y con otras, y por supuesto lo que son industrias de servicios. Y bueno, y en especial el orgullo de haber tenido la posibilidad de que se trasladara a la helvética, al parque industrial, varias metalúrgicas dentro del actual parque industrial y del futuro, y el trabajo conjunto con la gente, con los compañeros, con la gente del sindicato. El otro día sorteamos los milotes, hay varios compañeros metalúrgicos que les ha tocado en suerte el tema de los lotes. Están inscritos permanentemente, vamos a seguir trabajando en conjunto, ojalá podamos con el gremio avanzar en la construcción de viviendas, como hoy se está haciendo con la gente de UPCN, con municipales. Así que, siempre tratando de acompañar y agradecer, porque realmente el trabajo es conjunto y el reconocimiento de forjar una patria entre todos. Ya que la Intendenta mencionó la historia, mencionó al Fray Lübertrán, al Ejército de Granaderos, y que tiene relación con eso, sería el cura artillero, Fray Lübertrán. Pero también, una curiosidad pensaba, en el año 1943, más o menos, se funda la UOM, si mal no recuerdo, épocas donde generalmente se conmemoraba a partir de las muertes. El 7 de este mes se conmemora el natalicio del Fray Lübertrán. No deja de ser una curiosidad, y que ahora se está empezando a tomar en cuenta de que es más importante, a lo mejor, el natalicio, que la conversión de la muerte. Sí, sí, es cierto, se conmemora el natalicio del Fray Lübertrán, y es el primer metalurgico, como todos decimos, ¿no? Pero bueno, y es un día que nosotros tenemos que respetarlo. Yo siempre le digo a los compañeros que tratemos de respetar este día, porque tiene mucha historia. Y bueno, hoy vamos a compartir una cena para festejarlo todos juntos, ¿no? Y bueno, hoy vamos a compartir una cena.